Hace tres años, Monterrey solo tenía 29 patrullas. Hoy, contamos con 546 unidades y somos líderes en seguridad inteligente. En el gobierno, hemos creado el sistema integral de inteligencia más avanzado del país, con 2.000 cámaras que vigilan puntos estratégicos y con una plataforma que permitirá interconectar cámaras de negocios y viviendas ya existentes. La transformación está en marcha. Tres años son solo el comienzo. Monterrey, tercer informe de gobierno. ¡Gracias!